Hasta el 9 de marzo se designará a los candidatos a diputados locales por el Partido Verde Ecologista. Las diputadas Santi Montemayor Castillo y Tiara Xelesque de Ariño tienen amplias posibilidades de contender por la reelección, afirmó el predigente estatal del partido José de la Peña Ruiz de Chávez. De acuerdo al convenio de coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, signada con los partidos Morena y del Trabajo, al Partido Verde le corresponde designar candidatos en los distritos 4 y 8, coinciden en Cancún. El dirigente del Partido Verde descartó contender por la reelección, puesto que coordinará las actividades de sus candidatos. José de la Peña indicó que el Comité Ejecutivo Nacional analiza los perfiles de potenciales candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional. El trabajo realizado permite a las diputadas Santi Montemayor Castillo y Tiara Xelesque de Ariño aspirar a la reelección, pero dependerá todo del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Insistió en que el Partido Verde no es organismo emergente o satélite, puesto que en poco tiempo ha logrado equilibrar y tener mayor presencia que otros partidos con muchas décadas. La República es una democracia la que estamos viviendo y no podemos dejar pasar ningún tipo de opiniones, pero más allá de una situación que pudiera generar una mala percepción de una alianza, tenemos que verlo por el lado positivo. Lo que se está buscando es una alianza estratégica para lograr la mayoría calificada del Congreso. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.